Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de educación tecnológica. El día de hoy conoceremos los parques fotovoltaicos de nuestro país. Para ello utilizaremos una página llamada Energías de mi País, y ahí interactuaremos con un mapa digital. Acompáñenme a conocerlo. Ingresamos a Google y en el buscador escribimos Energía de mi País, .edu.ar Como se puede ver, aquí yo ya la tengo cargada. Hacemos clic y esperamos ingresar a la página. Aquí, ya dentro de la página, podemos ver que tiene distintos tipos de utilidades. Nosotros vamos a utilizar el mapa del Sistema Energético Argentino. Vamos a hacer clic, nos salen las características del mapa y ingresamos en Utilizar Map. Aquí encontramos las características del mapa y todas las fuentes energéticas de nuestro país. Ahora les voy a mostrar cómo utilizar el mapa. Aquí podemos hacer zoom para poder ver el mapa más grande o más chico. En la parte superior, tenemos las carpetas en donde se encuentran cada energía, cada tipo de energía. En este caso voy a elegir la solar. En el mapa se podrán ver solo el tipo de energía solar y los parques fotovoltaicos. En este caso elegí justamente San Luis para que puedan ver las características de las terrazas de portesuelos. Podemos ver la hidráulica también o hidroeléctrica. Ustedes podrán explorar la que ustedes quieran. Una vez que aprendimos a usar el mapa, dejaré unas actividades en la plataforma de Moodle. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.